Invitamos a la señorita de Láida Cepaché de Recuerdos Humanos, si ha llegado, por favor. Buenas noches, sabemos que está acá nuestra representante de Fraides, por favor. ¿Se puede acercar? ¿Los chicos tienen algo para ella? Fraides es una empresa que, como bien lo dijo Sandro, tiene ya 15 años trabajando en equipo con nosotros. Fraides no solo nos da puestos de trabajo, sino también nos permite que nuestros estudiantes mayores de 14 años puedan entrenarse laboralmente en sus tiendas de San Miguel. Me parece que no está la señora. Vamos a darles un fuerte aplauso a esta empresa. Y un aplauso para todos nuestros estudiantes, trabajadores, que nos dan la gran lección, que pueden hacer ellos un trabajo de calidad. En 41 empresas de nuestro Perú. ¡A la viz! 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 ¡ Realmente 23 años con el programa y quisiéramos también agradecer a todas las empresas que han venido el día de hoy, que están con nosotros siempre apostando por ellos. Así es que, a ver, a Yobel, a Alfreides, a la Municipalidad de Miraflores, a Oesle, y más ProSegur, al Laboratorio Jersin, Pizajás, Fort Pollo Hotel, Metaqui, Supermercado Metro, Rexol, Andrés Perú, Hotel Marion, Michel Beló, Paraíso, Alusón Perú, Arca Continental Inglés, AFP Integra, Ruta de Lima, McDonald's, Sábado Falabella, Hotel Delfines, Hotel Delfines, Congreso de la República, BBWC, Faber Castell, UO, el PSP, Irahoja, Importaciones Irahoja, Starbucks, Uniformes y Paz, Química Suiza, Chamber Six. Muchísimas gracias, palmas para todos ellos, se lo merecen por ese esfuerzo y dedicación en estos 23 años que ya lleva el programa. Muy bien, chicos.